Estamos muy, pero muy, muy contentos. Hemos trabajado un montón acá, el equipo, de hecho, un montón. Teníamos un desafío con el césped, pero finalmente lo logramos instalar, así que estamos felices. Y si bien la cancha es un poquito más chica, 11 por 22, nos pone muy contentos porque muchos chicos pueden venir a jugar acá, especialmente en invierno, que está todo... No hay lugares para jugar en invierno, así que... ¿Es una cancha de 5? No, es una cancha de 3. 3 de 3 para adultos y para chicos, bueno, sí, es de 5, pueden jugar más. Qué bueno, así que, bueno, importantísimo está, digamos, todo este empuje que le vas dando al deporte, Gustavo, como sector privado, importantísimo, hay que remarcarlo. Yo estoy feliz porque cada vez subamos más gente, me pone muy contento venir acá los fines de semana y tenemos los campeonatos de fútbol y el lugar está lleno y pasan alrededor de 600 personas por acá cada fin de semana, así que feliz. Y ahora que estuvimos probando la cancha, o sea, hoy es la inauguración oficial, pero estuvimos viendo con los chicos a ver cómo estaban y ver un montón de chicos chiquitos jugando. Me pone muy feliz. Bien, sí, es un césped sintético específico, ¿querés contarnos cómo es? Mirá, sí, es un césped, a ver, no te sabría decir la parte técnica, pero es un césped caro, vamos a ponerlo por ahí y nos costó mucho conseguir la arena. Necesitamos una arena muy especial, muy fina, tenía que estar seca. Tuvimos el césped acá esperando un mes para poder instalarlo hasta que finalmente logramos, con nuestro constructor que encontró una vuelta, zarandear, secar y colocar la arena, pero ya está, ya está. ¿Y cómo es el mantenimiento de este césped? Bueno, ahora hay que... Primero, bueno, obviamente estamos con los chicos pidiéndole por favor, cuando tengan a jugar al fútbol, no usen los mismos zapatos, zapatillas que traen de afuera, más que nada para que no se ensucie. Y después hay un mantenimiento semanal, es rastrillaje y sí, es eso. Es un mantenimiento de limpieza prácticamente. Sí, de limpieza, de limpieza, de limpieza. Abajo vas a ver, o sea, no se nota, pero hay arena, hay caucho, hay todo un tratamiento, para que esté así, ¿no? Claro, prácticamente se puede jugar descalzo en este césped. Eso es lo que yo le decía a los chicos, que se puede jugar descalzo. Le digo, yo lo vi a Messi jugando descalzo en el césped sintético, le digo, podríamos hacer lo mismo, pero me dice, no, pero acá hace frío, la arena, la humedad, entonces, no. Gustavo? El que quiera jugar descalzo, bienvenido. Claro, sí, no, es un lugar como para otro de entrenamiento también muy bueno. Sí, sí, sí. Muy lindo. Gustavo, ¿quiénes te acompañan hoy en esta inauguración? Mirá, acá está todo el equipo de Big Sports, tenemos a los profes abajo del gimnasio, tenemos al personal de administración, tenemos a todo, al personal de limpieza, invitamos a la gente que nos ayude, o sea, a los constructores, amigos, novias de algunos chicos de acá, bueno, a la prensa, gracias por venir, así que muy contentos, muy contentos. ¿Cuántas personas te acompañan en el equipo de Big Sports en este momento? A ver, son varias, ¿no? Pero ponele que haya tres personas de limpieza, tres personas de administración, tres profes, y después están todos los que son externos, diría yo, que vienen y dan, no sé, tres horas por semana de spin, body pump o MMA, boxeo, bueno, y después están también los externos que vienen a usar el espacio, como el Club Torino, los de hockey, no, hay mucha gente, la verdad que lo que es la cancha de parque de abajo y ahora con esta está todo reservado, nuestro único horario libre es en la mañana, en realidad, de siete a dos de la tarde, pero después, bueno, incluso hoy ya querían venir a usarla, y dijimos, bueno, hoy no podemos todavía. Claro. Gustavo, bueno, un espacio que soñaste y que de a poquito lo pudiste ir haciendo realidad, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Como te digo, llevó más tiempo que yo hubiese querido, queríamos que esta cancha se habilite fácil un mes atrás, queríamos que cuando empiecen los días fríos ya esté listo, pero a veces todo lleva un poquito más tiempo, ¿no? Como verás, si observás todo el tema, viste, de seguridad, de que los pelotazos, que no golpeen las paredes, para que no haga ruido, la pintura, o sea, todo a veces lleva más tiempo lo previsto, pero finalmente está y es un gran paso para nosotros porque de acá a ahora ya nos podemos focalizar en la siguiente etapa, ¿no? Que es trabajar un poquito, bueno, ves allá arriba, ¿no? Que es lo que se sigue. ¿Qué tienen pensado allá arriba? Bueno, allá arriba muchos me dicen de mi equipo que no, pero bueno, en realidad va a ser una oficina allá arriba, una oficina donde de trabajo, tipo co-working, algunos espacios se van a alquilar, pero yo por lo general necesito un espacio para trabajar, y hoy por hoy siempre estoy trabajando en la casa de mi mamá o en el restaurante y está bueno tener un poco de privacidad, así que es eso un poco, pero la parte que nosotros vamos a seguir ahora es la recepción del gimnasio abajo, estamos trabajando, eso en un mes debería estar listo, entonces ya vas a tener un solo acceso al lugar que puedes entrar al gimnasio, puedes entrar a la cancha de parquet, puedes venir a la cancha de césped sintético y después el paso que sigue es el restaurante. No sé si viste que hay un paredón que creamos en el pasado por temas ruidos, bueno, es un paredón que va a ser doble y va a ser de dos plantas, entonces eso debería ayudarnos un montón con el tema ruidos y reactivar lo que son los shows y todo eso, ¿no? Bien, así que se viene mucho más Big Sport. Estamos muy contentos, sí, aparte muy contentos con el equipo, la verdad que yo siempre digo, sin el equipo no va a ningún lugar y, por ejemplo, ellos organizaron todo acá, ¿no? Y la verdad que yo estoy más que nada para alentar, coordinar, pero ellos hacen el trabajo duro, así que muy contentos. ¡Suscríbete al canal!